Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien ya que el día de hoy en apps contigo les preparamos un nuevo video en el cual les mostraremos como canjear una tarjeta de spotify ya sea que se las hayan regalado o que ustedes mismos la hayan comprado, así que sin más, vamos a comenzar ok amigos, pues estas tarjetas las podríamos estar consiguiendo en OXXO, Chedragui o en mi caso yo la conseguí en un Superneto pero pues igual podrían estar dejando en los comentarios donde más es que ustedes las han visto para que la demás gente sepa donde la podrían estar encontrando obviamente también va a depender de su ubicación, de si la puedan estar encontrando o no y pues bien, las podemos hallar desde 115 pesos para un mes, 349 para dos meses, 690 para seis meses y para 12 meses de 1150, esta es un poco menos común de encontrar por lo mismo de su precio una vez comprada solo tendremos 12 meses para canjearla ya que después de ese tiempo pues va a caducar el código que viene en la parte trasera también es importante mencionar que solo es válida para plan individual es decir, no se puede usar para plan estudiante, familiar o dúo yo en mi caso elegí una tarjeta de 115 pesos para un mes y pues bien, una vez que contamos con nuestra tarjeta lo que vamos a hacer es ir a la parte trasera de ella y vamos a ver que dice para canjear ingrese el pin a continuación en spotify.com diagonal redem entonces lo que vamos a hacer es en nuestra computadora dirigirnos a nuestro navegador lo vamos a seleccionar y una vez que ingresamos en nuestro navegador nos vamos a dirigir a la barra de búsqueda y vamos a escribir ese link que nos aparece en nuestra tarjeta una vez que escribimos esa dirección pues simple y sencillamente le vamos a dar enter y pues veremos que nos estará cargando una página como esta en la cual nos pide que iniciemos sesión en spotify ok, entonces vamos a escribir nuestro correo y nuestra contraseña pues bien, una vez que ingresamos nuestro correo y nuestra contraseña lo único que vamos a hacer es dar clic en el botón verde que dice iniciar sesión entonces lo seleccionamos una vez que ingresamos ahora me estará pidiendo que ingrese ese código que tiene mi tarjeta para ver ese código lo que vamos a hacer es rascar con mucha precaución la parte posterior de nuestra tarjeta para descubrir ese código una vez que lo hayamos descubierto lo que vamos a hacer es ingresarlo en este apartado que dice ingresa tu código premium ok, entonces lo escribimos pues bien amigos, una vez que ingresamos el código vamos a dar clic en el apartado que dice no soy un robot lo seleccionamos y le vamos a dar clic al botón verde que dice continuar lo seleccionamos ok, dice este código es para un mes de spotify premium si canjeas este código no podrás aprovechar otras ofertas o pruebas gratuitas ok, entonces estamos de acuerdo y le vamos a dar clic en el botón verde canjear código muy bien amigos y como nos podemos dar cuenta dice ahora eres premium entonces le voy a dar clic en abrir spotify y pues como podemos ver esta cuenta se le acaban de activar los beneficios de spotify premium es decir ya contaremos con todos los beneficios que nos da spotify premium ya podremos estar descargando las canciones para escucharlas sin conexión y estaremos evitando toda esa gran cantidad de anuncios que nos están saliendo si no contamos con el plan premium para comprobarse lo que ya estamos en premium pues voy a ir al apartado de mi perfil le voy a dar en cuenta y como podemos ver en el apartado de plan dice que ya cuento con premium individual y aquí en la parte de abajo me menciona lo que es el pago y me dice que mi premium individual pues termina después de un mes y después de eso pues ya volverá a caer mi cuenta a lo que es spotify free muy bien amigos como pueden ver de esa forma fácil y sencilla es que podemos estar cambiando una tarjeta de regalo de spotify si el video les ha gustado los invito a suscribirse y dejar un like y por qué no ver algunos de los videos que están apareciendo en pantalla ya que les aseguro que les podrán ser de mucha ayuda sin más nos vemos la próxima adiós